Y ya abren las compuertas y están en carrera, concertadora a la delantera, los primeros 100 metros pescuesos al frente, ataca Milwaukee Princess afuera en el segundo a tres cuerpos, en el tercero esteratura un cuerpo más atrás queda última limosnera. Se acercan ahora al poste de los 900 y concertadora cabeza al frente, Milwaukee Princess le sigue presionando afuera en el segundo lugar a cuatro cuerpos, literatura en el tercero, cinco más atrás se aleja limosnera en el último lugar. Cuando van a los 600 metros finales concertadora se despega con medio cuerpo para el segundo Milwaukee Princess literatura, avanza mucho a la parte de afuera, pasa al segundo y ya se está igualando con concertadora. En los 400 metros finales literatura, medio cuerpo en la delantera concertadora al segundo a cuatro, Milwaukee Princess al tercero. Aquí en los 225 finales literatura cuerpo y medio al frente concertadora al segundo, sigue literatura firme en los 100 metros finales con dos cuerpos, va a ganar literatura. Aquí se impone por poco más de dos cuerpos, el segundo de concertadora, tercera Milwaukee Princess y el último de limosnera.